Marta es y fue una gran actriz, básicamente intuitiva. A ella le salía ser actriz, le salía interpretar bien. No era difícil dirigirla ni había que trabajar mucho para sacarle resultados. Ella siempre fue una actriz disciplinada y respetuosa con los directores. Además estamos hablando de una de las actrices puertorriqueas más guapas que ha nacido en este país. Era una mujer muy atractiva. Tenía el atractivo del trópico, el atractivo de Puerto Rico. Fue la primera actriz que tuvo su propio espacio en televisión. Un programa que se tituló Trio y dirigía a Pablo Cabrera. Era un programa de una hora de duración dramático que se produce a inicios de la década de 60. Son tantas y tantas las novelas donde ella tuvo la oportunidad de trabajar y deleitó tanto al público puertorriqueño y a la familia puertorriqueña. La Divina Infiel con Gladys Rodríguez y Martita Martínez. Cuando los hijos condenan una novela que hizo gran ruido en su momento en Puerto Rico. Fueron novelas que arrasaban en el país, eran en vivo y no tenían competencia de novelas extranjeras de ningún tipo. Y se hacían magníficas producciones. Cada capítulo de novela era una especie de levantada de telón de una obra de teatro. Porque era en vivo, no había marcha atrás y era muy emocionante. Esa era la época que Marta Romero se lucía junto a otras compañeras y compañeros de aquella época. Yo tuve la oportunidad, sí, de dirigirla en telenovelas. Pero no pude apreciar sus verdaderas potencialidades hasta que llegó la filmación de Maruja. Ahí sí me di cuenta qué clase de actriz era Marta. Yo sé que no tengo derecho a nada, pero es que tú no sabes cómo he vivido yo hasta ahora. El potencial de Marta como actriz era enorme, una gran capacidad interpretativa. Marta es, como todos saben, fue la protagonista de Maruja, que es el primer largometraje comercial que tiene éxito en el cine puertorriqueño. Yo creo que Marta Romero estuvo fantástica en Maruja. ¿Qué? ¿No tienes otra cosa que hacer más que mirarme? Marta se reveló en Maruja como una gran actriz. Era un placer trabajar con ella realmente. Y interpretaba a pedir de boca. Yo no tenía ningún trabajo en lograr el grado de intensidad dramática que yo creía que la escena tenía que tener. Ella lo daba perfectamente bien. Recuerdo el estreno que se hizo en el Teatro Matienzo y que por primera vez en Puerto Rico se transmitió el estreno de una película. Se hizo con bombos y platillos y espero que Marta siempre recuerde cómo el pueblo la aplaudió, la admiró y cómo brilló en aquella noche de estreno de ese momento cumbre de su vida. Inmediatamente después hace una segunda película que es Ayer Amargo. Yo quiero un hijo mío, lo comprendo. Un hijo nuestro. Esa fue mi primer contacto con Marta Romero. El señor Jerónimo Mitchell me llevó como director auxiliar. Yo bregaba con la actuación del personal artístico. Tiene en Ayer Amargo al galán puertorriqueño en el cine mexicano, Arturo Correa, que es su contrafigura. Y ahí sí coge un impulso su carrera en el cine y la vemos hacer entonces mientras Puerto Rico duerme, que es la película que la conduce a México con un contrato de la Columbia Pictures para coprotagonizar el señor doctor con Cantinflas. Que, que, que chiquiadores, que, 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 que ventosas, que, no pues. Por favor vaya a la sala de maternidad, doctor Gavira. Laura, quiero presentarte a mi nuevo compañero de cuarto, el doctor Medina. Esta es Laura, la más bonita de todas nuestras enfermeras. Gusto en conocerlo, doctor. Ahí sí me perdona, pero el gusto es mío y no pienso compartirlo con nadie. La gente corría al cine por ver a nuestra Marta Romero al lado de Cantinflas, como podrá así matinar. Y es Cantinflas quien las recomienda con Dolores de Río para que le den un papel estelar en Casa de Mujeres. Yo pude tener un hogar, hijos, pero me eché a la calle porque me dio la gana, ¿y qué? Ahí ella tuvo la oportunidad de conocer a María Félix. Incursiona en el cine mexicano, lo que le da una dimensión internacional a su figura. Participa con lo más talentoso, ¿no? Y las primeras figuras del cine mexicano de su época. He olvidado quién soy. Maturo de Córdoba, que fue su galán en Mientras Puerto Rico Duerme y que dirigió Julián Soler. Jorge Mistral fue su galán en dos películas que él mismo dirigió. Julio Alemán fue su galán en dos películas. Joaquín Cordero, Jaime Fernández y Manuel López Ochoa. Compartió roles en el cine, aparte de Dolores de Río, que es la más conocida, con Kitty de Hoyos, con Andrea Palma, con María López, con Blanca Sánchez. Y Marta llegó por la puerta ancha, por su talento, por su forma de ser. Una representación de la mujer puertorriqueña, pues, bien bonita, bien merecida. Porque, sí, su trabajo y su presencia fueron bien, bien recibidas en México, y hizo un trabajo excepcional. En México tiene una temporada de varios años en la que filma varias películas. La filmografía de Marta asciende a 14 películas y filma sus últimas películas en el 67. Que son una película puertorriqueña, Amor Perdóname. Una coproducción con México que se tituló Latin Logar en Acapulco. Y una película mexicana de suspenso que se tituló Las Vampiras. Solamente él pudo asumir a Beria en el sueño eterno, extrayéndole toda la sangre para recuperar sus poderes de vampiro. Carson, pon en la jaula al traidor. Al igual que en la televisión, donde muchas veces sus personajes eran cantantes. En el cine también Marta, pues, cantó y actuó. En películas como La Fiebre del Deseo, en Mientras Puerto Rico Duerme, en Retablos de la Guadalupana. Muchas veces cantó música de compositores puertorriqueños. Y estrenó números de Manzanero en varias de las películas mexicanas. Que yo mismo me salvo de mi forma de odiar. Y venció que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán.